Estado por Estado, cada entidad está viviendo su propia realidad, sus propias condiciones. En general hay una coincidencia. Casi todos los gobiernos estatales aseguran, igual que el gobierno federal, que hay suficientes camas, que hay suficientes médicos, que hay suficientes medicamentos, que hay, de hecho, que no todas las camas están ocupadas. Y enfrente lo que tenemos es, igual que en el resto de la República Mexicana, igual que aquí en la Ciudad de México, historias de gente que habla de no tener precisamente fácil la cosa para que un familiar sea atendido. Me refiero al caso concreto, y vamos a abordar el caso concreto del doctor Emanuel Sánchez Aguilar. El doctor es médico pasante de servicio social, trabaja en Aguacueva, en San Antonio, en Los Ochitlán. El fin de semana, el doctor pasante Emanuel Sánchez Aguilar, publicó un video que vamos a ver y a escuchar a continuación. Ahí está explicado, porque él lo explica finalmente, qué pasó, qué le tocó vivir a él el fin de semana con una ambulancia, con su papá en una ambulancia, tratando de que en algún hospital, en la capital, en Oaxaca, le dieran atención. Vamos a escucharlo. Soy Emanuel Sánchez Aguilar, médico pasante del servicio social, ahorita destinado a una comunidad en Aguacueva, en San Antonio, en Los Ochitlán, de Flores Magón. En estos momentos estoy en un gran aprieto, una gran urgencia. He estado pidiendo ayuda a todo mundo, a mis jefes jurisdiccionales, a mis jefes de enseñanza, a mis doctores, a mis maestros, a mis compañeros, a mis médicos, a todo mundo, porque tengo en estos momentos un familiar enfermo, probablemente contagiado con COVID. Es mi padre. En esos momentos está aquí en la ambulancia, a la entrada del hospital de la mujer. Nos mandan desde el día de ayer. Yo estoy buscando lugar para que sea atendido, valorado, y para que le den por lo menos oxígeno, ya que está desaturando. Necesita apoyo inmediato, necesita apoyo ventilatorio, necesita oxígeno, terapia. He ido a muchos hospitales, no me lo aceptan porque no hay lugar, no me lo aceptan porque las referencias no sirven, porque se supone y dicen que solamente los directores están facultados para recibirnos a nuestros pacientes. Estos últimos días su padecimiento se ha venido acrecentando, se ha venido deteriorando a tal grado que necesito suministrarle oxígeno suplementario por puntas nasales o con mascarilla a seis litros. Los conocedores sabrán que eso quiere decir que mi padre en estos momentos se está desaturando. No recibe suficiente oxígeno. Se está ahogando literalmente. Ya no sé qué hacer. Estoy aquí parado desde aproximadamente una hora. No ha salido nadie, ni siquiera decirnos cómo te llamas, de dónde vienes o qué pasa. Estoy solo, estoy abandonado. Ayer mismo, Humberto Cruz, director de noticieros de la mejor FM radiofórmula de la organización radiofónica Oaxaca, que por cierto ayer cumplió 79 años, 79 aniversario de estar al aire en ese estado. Muchas felicidades. Bueno, ayer el estimado colega Humberto Cruz entrevistó al gobernador de Oaxaca Alejandro Murat y le planteó, entre otras cosas, justamente esta problemática. El caso de Emanuel Sánchez Aguilar, del médico pasante, no fue el único. Hubo por lo menos dos casos más registrados en redes sociales el fin de semana en Oaxaca. Uno que tiene que ver con problemas de atención y otro que tiene que ver con la disposición de los cuerpos de quienes ya perdieron la vida. O sea, son dos problemas, ¿no? Uno en la parte inicial, otro en la muy dolorosa y la parte final. Es parte de la entrevista de Humberto Cruz al gobernador Alejandro Murat, ayer en organización radiofónica de Oaxaca. Escuchamos. Ahora, ¿qué se puede o se debe hacer, gobernador, para procurar una mayor coordinación entre las instituciones del sector salud? Circula profusamente en redes sociales el video de un pasante de medicina que va tocando puertas en los hospitales con un paciente para que se lo reciban. Hoy, esta mañana, familiares de una paciente que murió en la madrugada en las puertas del hospital civil, se llevaron el cuerpo en el taxi en el que llegaron y los médicos están pidiendo la presencia de la policía o de la Guardia Nacional en los hospitales porque se hace cada vez más difícil el trato con los familiares de los pacientes. Mira, Humberto, decirte que ya hoy en la mañana de salud reiteré que haya una mejor comunicación y así va a ser, como te señalaba. Por eso le estoy pidiendo a la población que nos escucha cuando tenga una necesidad que acuda al área de COVID-19, que es el área de triage. Ahora, también hay que entender, pues, a los familiares. Yo también soy padre de familia, hermano, hijo, y bueno, yo entiendo que cuando uno está enfermo, lo que más quiere es que alguien lo atienda. Y esa es la obligación y es el objetivo que tienen los sistemas de salud. Bueno, esto que se dijo ayer en Oaxaca como versión oficial puede ser realmente la versión oficial en cualquier estado. Todos los estados, el gobierno federal, la misma respuesta frente al mismo planteamiento. Oiga, hay saturación de hospitales, no está habiendo buena atención. No, sí hay camas suficientes. Oiga, está habiendo un problema porque la gente llega al hospital, no le dan la atención. Sí que vayan a tal zona. Sí hay. Hemos hecho ampliaciones. Oiga, hay problema con la disposición de los cadáveres, con el registro, en las actas, en fin, hay inconsistencias. No, está todo solucionado. Es básicamente la versión que vamos a encontrar, yo diríamos, permanentemente, en todos los estados durante toda la pandemia. Está como establecida, digamos, una línea narrativa para responder. Miren, ayer los servicios de salud en Oaxaca aclararon lo que les decía. El estado tiene el 60% de capacidad hospitalaria para la atención con personas contagiadas. El mayor número de camas ocupadas se encuentran en los hospitales de zonas urbanas, donde se ha concentrado el mayor número de pacientes. Reconocieron que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca está en cuarentena, el hospital, porque hubo un contagio, que ese es el otro tema, ¿no? Ayer retomábamos ahí quejas, denuncias, van y vienen, surgen organizaciones. Los médicos insisten en que están teniendo un problema, un alto nivel de contagio, de un riesgo que de por sí corren, pero ante la falta de equipamiento y de protocolos está habiendo el problema en el país. Y bueno, pues esto, que si alguien que se va a lo que escuchamos que dijo el gobernador, ¿no? Este, el día de ayer, que van a tratar de tener un poquito mejor de comunicación para darle mayor atención a la gente. Así las cosas, con la realidad o el día a día, cuando la versión oficial, digamos, pongámoslo así, ¿no? La versión oficial contra versus frente a la versión de quien tiene que pasar una situación así y quien lo documenta además y nos lo comparte para tener una idea más clara de cómo es que la están pasando desafortunadamente.